La creatividad, el emprendimiento, la comunicación y la inquietud por aprender son algunas de las características que definen a nuestros estudiantes. Ponerlas en valor es una tarea fundamental para la UPV. Nuestra universidad, siguiendo las recomendaciones del Espacio Europeo de Educación Superior, quiere asegurar la adquisición de las competencias transversales de sus estudiantes durante los estudios de grado y máster. Nuestro objetivo es sistematizar y garantizar la adquisición de estas competencias y lo haremos diseñando procesos de formación y evaluación que complementen el currículum de nuestros estudiantes, dando visibilidad a sus capacidades y unificando las competencias transversales. ¿Cuáles son las competencias transversales? La UPV usará tres vías de adquisición y evaluación de competencias. Los planes de estudio de grado y máster nos permiten definir a través de sus asignaturas y materias una matriz de adquisición de competencias que establece dinámicas de trabajo y evaluación a lo largo de la vida académica de los estudiantes. Esta matriz se integrará en las guías docentes. El proceso de realización y exposición de los trabajos fin de grado y de máster. Por último, las actividades extracurriculares completarán estos mecanismos. Con todo ello, la UPV refuerza su oferta formativa y ofrece un valor añadido a sus titulados, destacando su formación como personas y profesionales. Competencias transversales. Universitat Politècnica de València.